Hola, soy Luis Osolanes y en este vídeo vamos a ver cómo acceder a métodos públicos por programa. El objetivo del vídeo es acceder a los métodos públicos existentes en los componentes de GameObjects propios o de GameObjects Agenda. A continuación lo que vamos a ver es cómo acceder a los métodos públicos de los GameObjects mediante programación. Imaginemos que tenemos esta escena en la cual pues tenemos varios GameObjects y lo que queremos es del GameObjects Pty Interface coger o acceder a métodos públicos que tenga alguno de sus componentes o también de otros GameObjects pues a partir del mismo script que vamos a generar pues incorporarlos para acceder a métodos públicos que tengan esos GameObjects. En primer lugar, por ejemplo, vamos a acceder a este GameObjects de GameObjects de GameObjects Interface y vemos que tiene un componente que se llama GameObjects de GameObjects Interface. Vamos a ver qué es lo que tiene dentro. Tenemos muchos métodos, algunos son privados. Si un método es privado no podremos acceder a él mediante otra clase ajena a la clase del propio componente pero si un método es público, por ejemplo, el método onEnable o el método onDisable son métodos públicos, eso sí que podríamos acceder a él. Lo que voy a hacer es copiar también el ImagePase y GameObjects Automation porque tiene diferentes definiciones que necesitaré para poder acceder a esta clase. Entonces, voy a generarme dentro de mi carpeta scripts, voy a generarme una nueva script que llamaré, por ejemplo, NewScript. Y este NewScript yo lo voy a poner dentro del componente. Voy a ponerlo así. Tenemos aquí. A sus compilaciones. Este. y este este sería el script que teníamos voy a pegar mi mi variable mi namespace para que, bueno, para tener aquí todo todas las definiciones que del Game for Automation de esta clase y lo que voy a hacer ahora esto lo voy a quitar lo primero que voy a hacer es que yo quiero acceder a una a una componente que está en el Game Optic donde he puesto el script entonces puedo hacer que sea pues un ebay de el tipo, pues hemos visto que es el opc uainterface y voy a llamarle opc uainterface ahora por ejemplo yo en el en el start pues por poner un ejemplo lo que yo voy a hacer es acceder a o a mejor dicho a coger el propio componente que teníamos en el en el Game Object donde está en que componen y aquí le pondremos pues del tipo opc uainterface y por lo tanto aquí ya tendríamos el componente o todo el componente relativo a de este Game Object el componente opc uainterface ¿de acuerdo? entonces como ya lo tenemos el objeto opc uainterface podremos acceder a todas aquellas métodos o aquellos variables que tengamos por eso en opc uainterface hemos visto que el on enable y el on disable serían accesibles porque son públicos por lo tanto podríamos decirle on enable ¿qué pasa si en vez de acceder a los a los componentes que tiene propio Game Object donde donde coloquemos nuestro script ¿qué pasa si queremos acceder a diferentes Game Objects de otros de otros padres o de otros hijos? para ello como siempre lo que podemos hacer es por ejemplo hacer un public dejar una variable public del tipo pues yo voy a utilizar el Game Object tipo LAMP que tenemos aquí entonces nos vamos a nuestro script LAMP LAMP este sería nuestro Game Object y entonces lo que hacemos ya es poder acceder a aquellas variables que tengamos dentro aquellos métodos que tengamos dentro del objeto de tipo LAMP que le pongamos a este script entonces aquí podríamos poner un void update y por ejemplo podríamos pues desde una tecla ¿no? de numérica o alza numérica de nuestro teclado pues podemos decirle por ejemplo si si el input punto que yo prefiero el down de tipo punto por ejemplo la C si pasa eso entonces podemos decirle que LAMP por ejemplo bueno voy a decir LAMP on que se encienda y bueno como veis podríamos acceder a cada uno de los métodos componentes del tipo LAMP y ahora lo único que tenemos que hacer es guardar ir a nuestra a nuestra escena y asignarle al script el objeto LAMP que requiramos o que queramos acceder a sus métodos o componentes con públicos internos entonces nos vamos a los PUA o vemos aquí ya tenemos el objeto LAMP nuestro campo LAMP asignamos el objeto LAMP el tipo LAMP y al que se llama por lo tanto en este vídeo has podido cómo acceder a los métodos públicos de un GameObject propio o de un GameObject ajeno mediante líneas de código un mínimo m m m m Gracias por ver el video.